Y muy buenas a todos gente, esta es aquí nueva partida, esta vez con Zac en la jungla, hacía muchísimo que no lo traíamos. A ver qué tal se nos da, yo creo que podemos hacer una muy buena partida frente a su equipo. En cuanto a runas vamos con el Aftershock, la Font of Life, Ponte Vida, Bone Plating y el Previtalize. Y de secundarias vamos con las de inspiración, las azulitas, con el cronómetro que nos va a venir bastante bien para pillar alguna cosita luego y el Cosmic Inside. Zac es un campeón súper sencillo de hacerse la jungla y sobre todo de gangear, ahora veréis él, porque tiene muchísimos rangos. Habilidad que nos vamos a mejorar, pero vamos a empezar con la W que va a venir súper bien, cuidadito con esto. Recordad también que Zac tiene una pasiva que si nos matan pues tenemos como nos separamos y se puede incluso hacer TP a nosotros y demás para no morir, pero bueno, veremos. Yo voy a empezar personalmente por aquí, me gusta bastante empezar por aquí. Y es que, como podéis ver, Zac se puede hacer muchos campamentos solo. Al principio le cuesta un pelín a nivel 1, pero luego súper fácil. No vamos a perder mucho más de la mitad de vida. Además, como podéis ver, cuando nuestras habilidades golpean sale el moquete de este verde, el cual podemos recuperar y pillar de nuevo un poquito de vida. Vamos a subir a nivel 2, ahí le damos un poquito de ventaja a nuestra Goldlane ya que no ha tenido que culear y deberían estar un poquito por delante. Además tenemos una Kayling que al fin y al cabo es un carry que siempre debería estar bastante por encima con el rango que tiene y demás. Vale, nosotros que obviamente no vamos a tener mucha vida cuando acabemos de limpiar todo esto, pero igualmente tranquilidad porque Zac no necesita mucha más. Primera sangre para Sudarius al minuto 2, la verdad que no es una cosa que me guste mucho, pero ha pasado. Vaya, vamos a simplemente farmear nosotros, obviamente no podemos hacer nada aún. Vamos a subir al 3 súper rápido y a partir de ahí a lo mejor voy a tope a nivel 3, lo que... Vale, ha gastado el flash, me ha pingado que ha gastado el flash, así que perfecto. Digo, no sé si habrá gastado el flash en top porque no me ha pingado, pero sí. No lo había visto, ahí está, subimos rápidamente. Ahora iremos a por el blue. Ha guardado en el arbusto superior talilla, así que si gankeamos por ahí tendremos que tener cuidadito. Uy, se ha fallado, a ver, porque hay que ir muy rápido. Y a ver, nos enfrentamos a una Evelyn, la verdad que Evelyn hasta nivel 6 tampoco me da mucho miedo. Y mucho menos si nosotros tenemos la pasiva, ¿vale? Porque con la pasiva nos dan una tranquilidad bastante alta. Aguantamos mucho y sobre todo hacemos tiempo, que es lo importante, ¿no? Vale, Darius creo que se ha ido a base, así que va a estar complicado gankearle. Bien, va a morir Kata creo. Y se ha salvado, pero cuidado con Evelyn, porque Evelyn puede que esté por la zona. Voy a guardar eso de por ahí. TP aquí. No voy a poder luchar esto, obviamente. Está Darius ahí, Evelyn para hacerse el cangrefo. Tiene mucha más ayuda Evelyn que yo, así que nos vamos. Aceptamos que no vamos a tener ninguna posibilidad de luchar eso. E intentamos ir rápidamente al cangrefo de bot, a ver si podemos hacer algo. La verdad que una pena. Voy a intentar hacérmelo en bot, sí que tengo la presión. Voy a guardar por aquí creo. Es que ya viene Evelyn, o sea... Esto va a ser una basura. Voy a pinquear a la Golding. Me han visto, viene su Golding también. Nada, es increíble. Es increíble la ayuda de un equipo y del otro en tan poco tiempo. No, no, son tres. Tengo pasiva yo, eh. Tengo pasiva, eso no me da miedo. Pero claro, yo quiero esto, tío. Si no voy a tener un problema. Vale. Cuidado que no venga por mí. Está bien. Va a ser mío, gracias equipo. Por contestar un poquito, ¿no? La verdad que si se hacían los dos me empezaba a poner un poquito por detrás. Y eso pues no mola un pelo. Y ahora de hecho lo podemos luchar bien, eh. Si viene Kata, que de momento no se está moviendo mucho. Yo tengo la pasiva aún, o sea... A mí me pueden hacer el Focus que quieran. Vamos a dar al Ward para atraerlo aquí. Nos llevamos una kill. Metí una ahí con la E. Que flashen, si quieren. Tanqueamos. Está pasiva, me da igual. De hecho ni la hemos gastado. Y bien, ha salido muy bien esto. De hecho, gente. Ha salido mejor incluso lo que esperaba, siendo sinceros. Pensaba que me iban a gastar la pasiva. Pero, como podéis ver, aguantamos mucho. Y los primeros niveles podemos hacer casi, casi menos divear y venirse muy arriba. Lo que queramos. Porque tenemos dos vidas realmente. Vale. Estamos. Luego en el late, pues, obviamente, la pasiva está bien. Pero te vuelan súper rápido. Así que hay que aprovecharlo de los primeros niveles. Kill ya, suficiente para nosotros. Además, nos hemos llevado el cangrejito. Que era bastante importante que Evelina se llevase los dos. Y bien. Lo malo es que el top ha muerto dos veces ya en cuatro minutos. En el uno para uno. Ni lo han gankeado ni siquiera. Pero, bueno. No todo puede ser perfecto en la partida. Nosotros a lo nuestro. Y le intentaremos ayudar. El problema es que como se fede el Dario. A mí me va a empezar a cortar curas también, seguramente. Si le gankeo en el dos para uno. Y se nos puede llegar a liar, incluso. No ha puesto ningún war en todo el game aún. Probablemente Evelin. Bueno, Evelin ahora le está saliendo la jungla de bot. Lo que no sé si se había hecho el golem. A lo mejor hace golem si top. Pero creo que está por aquí, en verdad. Vale. El mida ha caído. Vamos a pillar esta experiencia. Porque esto se va a estampar. Uf. A ver. Le puedo intentar sorprender desde aquí. Ahí estamos. Vamos a intentar sorprender. Vale. Bien, la ha hecho bien. Bueno. No le hemos dejado farmear tranquilamente. La podríamos haber matado si lo hubiese hecho perfecto, yo creo. Pero bueno. Sin más. Sentiremos que está bien. Se lo estoy pidiendo experiencia. Tampoco. Tampoco le he pushado nada. Vamos a hacernos esto. Perfecto. Poco a poco. Somos nivel 5, casi 6. Le sacaremos bastante experiencia realmente a esa Evelin, yo creo. Y sale su blue. Esto va a volver a morir. Empiezan los problemas, eh. Me gustaría ir a bot. Es importante que empecemos a asegurar dragones objetivos. Porque la top lane va a estar totalmente perdida. Y eso significa que ellos se van a poder hacer probablemente el heraldo cuando guiaran. De hecho, se lo puede hacer solo Darius. Es que en 6 minutos vayas 0-3 es muy malo, eh. Está muriendo también el mid bastante ahora. Se nos está empezando ahí la partida en plan, como súper rápido, ¿sabéis? A ver si se calma un poquito esto. Nosotros vamos a subir a nivel 6. Y supongo que jugaré alrededor de bot porque van bien, llevan una kill, le sacan farmeo. Tienen saboners prácticamente todo. Este flash lo van a recuperar pronto. Así que voy a jugar en torno a la línea ganadora, creo. Porque top está perdido ya, obviamente. Si nos damos cuenta. Y el mid creo que es el típico jugador que llega a línea, se tira y a ver qué pasa. Vale, voy a venir por aquí si está guardeado. No ha pingueado, pero claro. No sé si creerle. Parece que no está guardeado. Nosotros no seguimos jugando la de, como podéis ver, ahora tenemos bastante rango ya. No sé si se ha ido a base o simplemente ha ido a asegurar el can del jugueto o algo así. No está guardeado esto, o sea... Está aquí, EVE. Está aquí, EVE. Uh. La esquiva sin querer. Vamos a tirar la ulti. Ha llegado muy tarde, Catalina. Ha llegado súper tarde y yo he fallado en la Q, tío. Hasta hacer es cerca. Vale, vamos a quitar los wards, aunque sea... Bastante mal, eh. Podría haber salido mucho mejor, tío. Cuidadito. Yo no me pondré a quitarlo ahí. Yo no, claro, claro. Es que... No, amiga. Buah, tengo que saltar ahí a ayudar. Vale, bien. Hacemos una buena iniciación. Este kill... Buah, me he llevado las dos kills, tío. No quería llevarme las dos, eh. Pero esto está bien. Va a hacerse el dragón. No tienes, mate. El top va a 0-4, ya. A ver, yo voy a intentar seguir haciendo mi partida. De hecho, me estoy planteando, en vez de ir tanque con el AX y tal, me estoy planteando incluso ir a P. Porque vamos súper bien. Así que... No sé. Voy a pensarlo un poco más, pero debería empezar a vaciar y pensar qué hacerme bien, eh. Yo tengo pasiva. Karma va a tardar 5 segunditos aún así en llegar. Esto es muy risky. No sé si tiene flash. Vale, ya está. O sea, Thresh. No, 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 no. No hace falta, no hace falta. Vale. Cuidado que le he dado, eh. Vale, ha gastado flash. Ok, está bien, eh. Nos estamos colando mucho. Vámonos y ya está. Me voy a esperar para petar esto. Y nos vamos. Me sirve. Vale. Vamos a vaciar. Tenemos mucho dinero. Me voy a esperar a X porque ya he comprado al fin y al cablo de Bami. El rescojo de Bami. Así que... Primer team va a ser tanque. Pero... Me estoy tentando al ir un poquito a P, eh. Probablemente vaya un poquito of tanque y me haga algo de... De... Es que corta cura no puede venir bien, de hecho. Un morelo o algo así. Darius se cura. Evelyn también. Voy a tener que pensar bien qué hacerme. A ver, también puedo intentar ir full tanque normal y ya está. Y no me baja nadie. Ahora mismo, ¿no? Solo ese Darius en el uno paga uno, pero claro. Creo que se ha hecho el cangrejo encima. ¿Se ha hecho mi blue? No. Es que la he visto y ni se ha movido, tío. Nada, está muerto atrás del top. Ahora la han gankeado. Vale. Se la llevaba Evelyn. Espero que ahora no se... Debe Evelyn también. Porque iba bastante mal comparado conmigo. En cuanto a Xcore. Bueno, si hacemos esto. Y el sapito por aquí también. Let's go. Venga. Poco a poco. Como podéis ver, es súper fácil hacerse la jungla. Con Zach no estoy comentando qué hago en la jungla. Porque simplemente apretas la W todo el rato o la Q. Y te lo haces sin querer casi, ¿no? El campamento. No tiene mucha dificultad. Vale. Tiene TP, pero no sé si lo quiere tirar. No tiene pinta. Podría haber tirado aquí atrás. Para hacer algo, pero tampoco ha querido. De hecho, creo que están en el heraldo. Probablemente esté en el heraldo. Vale. Este ya tiene muchísimo, muchísimo rango. Me gusta esta bot. Si se escapa a uno, está bien. Está bien, está bien, está bien. Kaylin es la importante. Ha gastado ulti Kiyana. Pierde bastante farmeo también. Esa Kata. Una oleadita. Vale. Va a estar difícil, ¿eh? Va a estar difícil el game. Bueno, está bien también traer partidas complicadas. Y no las típicas que quedas. 12-1 y ya está, ¿no? Vamos a ver un poquito de agua. Y vamos a ver este por aquí. Puede estar Evelyn en invisible, ¿eh? Porque es lo que yo haría. Está llegando Karma. Voy a saltar. Vale. Vamos a tirar esto un poquito para atrás. Bien. Ahí estamos. Tengo aún... Pasiva. Yo puedo tanquear a Tombe. Vale. Tengo pasiva. Puedo gastar Chrono Metal también. Voy a tirarle un poquito. Ok. Ya que lo tenemos, lo usamos. Vale. Doble asistencia. Creo que me ha llevado. Eso está bastante bien. Creo que a Ezra le ha dado la Q bien. O sea, ha tirado un pasito para atrás y yo, en plan, he intentado perecir eso y me ha salido bien. Pero justo cuando le iba a dar el básico, como que se me ha salido el rango o he perdido visión, creo. Y por eso no le ha traído tanto. Pero bueno, en cualquier caso ha salido bien. Estrela bien que parase de luchar. Porque si mueres aquí, me lo creo. Pero es que si mueres aquí es que lo estás luchando, amigo. Y un 06, la verdad que no mola. No mola para nada. Vale. Vamos a limpiar esto. Me da a mí que a lo mejor no lo limpio. Cangrejito no va a ser para mí, eh. Tiene pinta. La Kaylin está empezando a ponerse nerviosa con el chat. Esperemos que no se ponga a flamear. Cuidadito, eh. Me la podrían haber liado, en verdad. Justo no me esperaba que Fresh siguiese ahí. En plan, he visto que venía aquí y pensaba que se estaba baqueando. Simplemente se volvía a tirar para atrás ahora, pero no. Ok, si lo pujas tú, yo me lo llevo. Dragón en vez de... Tengo pasiva, tengo pasiva, tengo pasiva. Si me ayuda está bien. No hay TP. Te muerdo. Mi bad, supongo. Error mío. No tendría que haber ido por ahí. Ok, esto está bien. Bueno, primer error que hemos hecho, totalmente innecesario. Va a morir. Ahí está. Bueno, ha sido uno por uno. No pasa nada tampoco. En cuanto a botitas, obviamente las de armadura, tal y como en la partida. Madre mía. Madre mía la que nos espera. ¿Qué pasa? Un dragón para ellos, obviamente. Bebo agua para no tiltearme, es mi estrategia, gente. ¿Vosotros tenéis algún tipo de estrategia para no tiltearos? La mía es beber agua y mientras bebo, relajarme. O sea, no me enfado de flamear y demás, pero sí que... Hago jugadas no tan seguras y por lo tanto la lío. Así que vamos a intentarlo jugar tranquilo y ya está. Va a estar muy difícil la partida. O sea, va 6-0, 130 minions al minuto 13, 14. Dragones para ellos. Bueno. A ver, grieta de nube. Buah, es que le mata también a otra, tío. Ya no es que hace de aldarios, es que también se está llevando kills, salilla y demás. También se ha llevado otra everin antes. Vale. Definitivamente mi partida es ayudar a Kaylin. Hacer una buena iniciación si es posible. Con nuestra E, obviamente, con nuestra ulti de más. Y a partir de ahí intentar ayudar a... A mi compi. Están puxando mucho sin nada de visión. En bot. Y eso me da un poquito de miedo. Pero bueno. Va a querer esto. Sí. Vale, ahí estamos. Bien. Buena iniciación. Tengo muchísimo rango. Ya tenemos la E al máximo. Y como podéis ver. Podemos gankear desde donde queramos. Ahora realmente, ¿no? Es lo divertido también de Zaka. A lo mejor nuestro campeón más divertido. Porque suele ir tanqueando que te lo puedes hacer a P y reventar. Pero tengo un gankeo tan bueno y tan fácil. Thresh va a subir por ahí. Si vienen, enganchamos al Thresh 100%. Si vienen. 100%. Sé que va a pasar por aquí. Uy, me han visto. Entonces, no. Ok. Vale. No tengo pasivo ahora. Vale. Asistencia por ahí. Ok. Está bien. No debería venir por aquí tan tranquilo yo. Podría estar Eveline en cualquier sitio. Mírala. Escudito para mí. Uf. Vale. Flasho. Buena. Vale. Uf. Qué justito, gente. Qué justito. Bien. Nos vamos tranquilamente a base. La ulti es real. Tenemos que tener cuidado. ¿Me ha tirado? La verdad que no lo sé. Bueno. Me voy a base. Me sirve. Y tal y como la partida, definitivamente podrá ir full tanque. Porque Eveline no está haciendo nada útil. Así que si voy full tanque, creo que no me van a bajar. Quería ir a P. Para pasármelo bien y reventar a los enemigos. Pero si quiero asegurarme ganar la partida. O por lo menos tengo más probabilidades. Creo que lo mejor es ir tanque. Y esta Kaelin, como va bien, pues jugar para ella y yo para ganar la partida. Creo que es un buen resumen. Esto va a ser bien breves. Va a salir en dos segundos. Uno, dos. Vale, estamos. Que nadie se lleve el shutdown. Es importante. Katarina también parece ser que lleva una buena rachita que no muere. Me sirve. Y se lleva un par de kills también. La cosa es que no pillen a esta sola. Bueno, no va a ir todavía, ¿eh? Bueno, es que este tiene al Darius detrás del top. Ni se da cuenta, creo. Nada, es que está muerto otra vez, tío. Voy a intentar ayudarle. Pero probablemente muera por ayudarle. Es que soy consciente, ¿eh? Soy consciente de que no debería. Está Evelyn aquí. No sé si lo habéis visto, pero está Evelyn aquí. Se ha visto con el pink. Bien, ejecución. Bien. Me sirve. Ahí está. Vamos a quitar esto. Va, te ha dado un gancho al Thresh. No. Está guardado. No lo han chequeado, tío. Tenían pinks y todo. Shutdown. Bueno, la carta también ha hecho cositas por botas. Así que no está tan mal. Pero esto es lo que no puede pasar. Para que perdamos. Wow. Nada. Me ha enganchado en el aire. Si tiene TP. No, no hace falta que hagas TP. Estoy muerto igual. No ha esperado a Darius y a Evelyn por detrás. Me ha llevado, supongo. Tendrá que haberme ido. Y ya está. Vale. Pues seguimos. No pasa nada. A ver si podemos defender esta torrecilla, aunque sea. Puede tirar la jaula este, ¿no? No sé por qué no la tira. Para evitar que golpe esto. Dragón en 30. A ver. Me gustaría llevármelo, pero está difícil. Tienen todo esto lleno de visión 100%. Me habrán quitado el red, probablemente. Vamos a intentar ir, pero... Pinta que es para ellos 100%. Vamos a tirar esto. ¿Me lo han chequeado el red o no han pasado? Creo que no. Sí que me lo han quitado, sí. Ahí. Le iba a sacar ahí casi dos niveles a Evelyn, pero de momento no. No lo han visto. Creo que va a poner... Mira, aquí hay un ward. No sé si pone un pink aquí, ¿eh? En Mistribush. Vale. A ver, esto es bastante importante, esta teamfight, ¿eh? Si la perdemos vamos a tener problemas. Y probablemente con Darius la perdamos, siendo sinceros. Vamos a poner esto por aquí también. Hay que iniciar. Vamos a iniciar a este. Ok. Si dejamos, a ver qué pasa, nos van a ganar, ¿eh? Si dejamos que el Darius haga lo que quiere, nos van a ganar. Así que, o iniciamos o nos vamos, yo creo. Pero estar aquí a ver qué pasa, no. Porque Dreal nos puede también quitar, en plan... Vale, este debería morir. Se lo empujo para allá. Uno menos. Vamos a tocarme allá. Vale, bien. Vale, le saltamos encima. Ahí Katarina podría haber hecho más, no lo sé. Creo que la podría haber forzado un poquito más, ¿eh? Yo me piraría, ¿eh? ¿Dragón y ya está o qué? Vale, ese debería morir. ¿Dragón y ya está? Voy a smitearlo. Ah, ok. Bien, ha salido bastante bien, ¿eh? Hemos volado al Thresh súper rápido. Le hemos tirado hacia nuestro equipo con nuestra ulti. Y también a Evelyn. Le hemos molestado bastante, creo. Ok. Karma podría haber flasheado y no haber muerto antes. Tan rápido, quiero decir. Pero no sé qué le ha pasado, en verdad. Así que no vamos a decirle nada, por supuesto. Vale, bien. Importante este teamfight, ¿eh? No por el dragón, sino por... Porque nos tengan un poquito de miedo también. Está muerto el Thresh, creo. No sé qué ha hecho, la verdad. Bien. Kata va muy bien ahora. Vale, estamos. Vale. Tiene una iniciación increíble este personaje. Es que puede hacer piqueos tan fácil. Os lo recomiendo bastante. Probablemente no os divertáis tanto como jugando. Yo que sé, un Kha'Zix. Una Lise. Son personas que más divertidos. En la jungla, ¿no? Un Shaco también está gracioso. Pero su iniciación es que es súper buena, tío. Vale. Vale. Y vale. Está por aquí, ¿no? No se ha metido por mi jungla, por ningún lado. Vale, se están colando ya. Claro. A ver, estos... Está graciosa la broma, pero... Darle un shutdown de 700 a Darius no va a estar tan gracioso. Vale. Y vale. Ok, nivel 12 para nosotros. Se brinque es 10 aún. Creo que voy a quear para comprarme esta parte del cinturón. Porque estos dos van a vaquear también. Este... Uy. Ha sido una interacción algo rara. No debería saltar, ¿o sí? Me lo he pensado un segundo y no debería haberme lo pensado. Ok, sin más. Uh, va a muerte a un bot sola, ¿eh? Eso no mola. Tendríamos que haber hecho reset y ya está. Tendríamos que haber hecho reset y ya está. Vamos para bot. Ah, ¿qué tal esto? Cuidado que no quieren forzar el Nashor, ¿eh? Está muerta Kaylin. Sabe que alguien tiene que ir a bot. Era obvio, tío. Es que he puesto la cámara encima porque a este lo van a matar. Era obvio que lo estaban esperando o haciendo algo. Ahora se pueden hacer el Nashor si lo matan. Que obviamente sí. No, no lo ha dado. Pues cuidadito el Nashor. Vale. Pues no se lo van a hacer, pero cuidadito. Tengo pasiva yo. Podemos forzar. Yo creo que le doy. Ahí está. Vale. Tengo pasiva. Debería caer. La traemos. Le tiramos la de encima. Mucho CC. Ahí está, bien. Ok. Kill para mí. La verdad que tampoco me la quería llevar. Se ha que dejar, pero... Estos han muerto... Dos por dos ha sido por ahí. Así que bueno. Diremos que no está mal. Pero se han llevado shutdowns ellos. Así que... No mola tanto. Y claro. A ver. Si es que el Yorick no hubiese fedado. Hubiésemos ganado la partida ya. Pero es que va a 0,9, tío. No, no vaya sola. Otra vez ha hecho lo mismo. Vamos a tener un problema con la Taliyah al final también. Lleva 12 kills ya. Se está quejando de que Taliyah tiene mucho daño al campeón. A ver. Es una sesión al fin y al cabo. Si va solo el carry, pues suele pasar eso, siendo sinceros. Vamos a hacernos el rojito. Ok. Y ok. Vamos a comprar la malla de espinas. Dragón en 50. Ok. No me voy a molestar ya. O sea, no me voy a molestar en hablar con ese Yorick. Le está flameando Karma y le está flameando Kaylin. Pero bueno. Sin más. Vamos a intentar venir por aquí. Tiene TP. Le voy a pingar que tiene el TP para que lo sepa. Y a ver si lo podemos luchar. El otro es tanto, pero también entiendo que sí que tiene el TP el Darius. Comprar un par de control wards que van a venir bien, seguro. Me gustaría quedarme por aquí, ¿eh? No está guardado. Yo puedo hacer bastantes cositas aquí. Se vienen cositas, gente. Van a estar por aquí ellos y les puedo saltar fácil. Vale. Solo ha de venir Kaylin y que no muera por el camino. Estaría bastante bien eso. Vale. Este va a querer petar esto. No sé si saltarle. Sí. No le llego. Vale. TP, TP. Uh, estaba ahí. Vale. Yo tengo pasiva, ¿eh? Una muerta. Yorick no tiene TP. Sí que tiene TP. ¿Por qué no lo tira? Bro, suele hacer tirar TP. Nada. No tendría que haber iniciado tal vez, pero ¿por qué no tira TP? Da igual, no tendría que haber iniciado yo, pero... Podría haber intentado asustar al equipo enemigo o algo, tío. Bueno, ellos han gastado TP. Nosotros lo tenemos aún. Bah. Madre mía. ¿Cómo va este? Vamos a por el Randoin. No tendría que haber iniciado yo, supongo. He confiado en que hubiese follow. No me esperaba talía tampoco justo dentro de Sargusto, siendo sinceros. Ni culpa, entiendo. Vale. A ver. Ha llegado a un punto que Yorick lo único que puede hacer es pushar y morir. Bueno, es lo que está haciendo, no todo el rato. Que lo siga haciendo, supongo. Estaría bien que no muriese. Pero lo va a seguir haciendo. Ok, se pueden hacer el Nashor cuando quieran. Partida bastante perdida ahora mismo, creo. Siendo sinceros, no quería decirlo. Pero pinta muy mal, la verdad. Pinta muy, muy mal. Ah, cuidadito por aquí. Esto puede que esté guardado por aquí también. Voy a saltar aquí en medio. Voy a quitar guards. No hay, ok. Es que somos cuatro realmente nosotros. No tiene TPL, Darius. Ahora podíamos luchar. El 4x4. Voy a venir por aquí yo. Está Darius en tope, cuidado. No tengo pasiva yo. Se acaba de suicidar un poco, también te digo, creo. A ver si lo podemos matar entre todos, rápido. Bueno, espérate que a lo mejor no, eh. Espérate que no. Espérate que no. Vale, uno por uno. Necesitamos cortacuras, tío. Nadie se ha hecho el cortacuras aún. Nadie tiene el cortacuras para el Darius. Me están diciendo que me surren, eh. Voy a poner que no. Nos estoy diciendo que se compren en el cortacuras, tío. Vale, vamos a ir allá. Vale, y vale. Ah, vale. Dice Katarina que no hace falta comprarse. Bueno, pues nada. Que no se lo compre Kaylin, ni ella, ni nada. Yo pienso que es bastante interesante para el Darius. Tener un cortacuras, la verdad. Vale. Nos han hecho el Nashor. Otra vez mi red, pues que no va a estar, obviamente. Lo podríamos intentar forzar el Nashor nosotros ya. O sea, la partida está perdida, ¿sabes? Se va a hacer. Sin Kaylin, obviamente no deberíamos luchar. Hay que ir a bot. Este se va a quedar y se va a morir, tío. Así es que seguro que va a pasar eso. Vale. Este se está pirando. Probablemente puedan forzar el Nashor. Si no se... Sí. Me iba a decir si no se enganchan. Y efectivamente... Nos han enganchado. No, es que es increíble lo que se cura. Yo pienso que el cortacuras hubiera estado bien. Pero bueno. También hubiera estado bien no ir 1-13 en 30 minutos. Así que nada, gente. Partida perdida. Yo he intentado hacerlo bien. Creo que el early lo hemos jugado bastante bien. Luego hemos cometido un par de horrores que hemos muerto de forma inútil. Pero poco más. O sea... Esta partida es de las que se pierde casi, casi. Asegurado. Supongo. Así que nada. Espero que os haya gustado igualmente. También se pueden subir derrotas al canal, ¿no? Siempre suelo subir partidas que se ganan y reventan, ¿no? Así que bueno. Habéis visto un poquito, yo creo, el personaje. Realmente no hemos quedado mal nosotros. Si lo miramos. Y el early lo hemos jugado bastante bien. Así que creo que es bastante útil esta partida en early. Un poquito más. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar ahí un buen like, suscribiros, activar la campanita. Y nos vemos muy prontito con más. Espérate. Un saludo. Y adiós.